Lili, buenas tardes. A esta pandemia se suma entonces que la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía se van a meter de lleno en el Amazonas. Hay temas de sobrecostos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en materia de salud este departamento que ya tiene cerca de 2.000 personas contagiadas? Bienvenida y cuéntenos la crónica que usted va a hacer el día de hoy en Todo Bajo Control. Jorge Hernán, quizás uno de los departamentos más vulnerables en esta pandemia es el Amazonas. Como usted decía, ya los contagiados se acercan a los 2.000, más de 50 muertes, 30 de las cuales se tiene la certeza que son por el virus mortal y otros que el Instituto Nacional de Salud investiga si murieron o no por este virus. Lo más crítico son los centros de salud. Solo cuenta con dos centros médicos Leticia, el Hospital de San Rafael, que no tiene unidades de cuidados intensivos, ha habido protestas de los trabajadores, la planta de oxígeno, imagínense, con un uso de 30 años falló y la clínica de Leticia está por las mismas, sin UCI, solo con cinco ventiladores. La Fuerza Aérea ha tenido que trasladar a los pacientes más críticos en aviones medicalizados a Bogotá y, para completar, la cárcel en Leticia tiene cerca del 80% de la población carcelaria contagiada. Y a todo este drama se le suman presuntos hechos de corrupción que el Grupo de Transparencia en la Emergencia ha detectado. El Contralor Felipe Córdoba dispuso una gerencia en el Amazonas. Se han realizado tres intervenciones funcionales, tres contratos, dos de suministro de mercados y uno de suministro de ración para preparar en casa el PAE. Hablamos con la gerencia del Amazonas, el doctor Freddy Velázquez, quien está al frente de esta investigación. Efectivamente, le hemos puesto la lupa a varios contratos que, en el momento, van sumando más de 7 mil millones de pesos. La contratación con denuncias y seguimiento, aproximadamente 3 mil millones de pesos, de los cuales el señor Contralor ha realizado tres intervenciones funcionales, sobre todo con aquellos contratos de suministro de mercados para nuestra población. Hay 11 denuncias. Quizás la que más indigna a la ciudadanía es la del PAE, precisamente el Plan de Alimentación Escolar, ahora en casa. Con nuestro grupo de auditores, se pudo validar que en el contrato de suministro de mercados para preparar en casa, para el PAE, en algunos ítems, presuntamente, se hallaron unos sobrecostos que superaban desde el 80% hasta el 123% del precio en el mercado. Esto, pues, no solo llamó la atención a nosotros como ente de control, sino a toda la ciudadanía. Transparencia por la emergencia, en la cual el trabajo en equipo, es fundamental. La Procuraduría ya está actuando en el Amazonas. Ya se inició también una intervención por parte de la Procuraduría y es eso, trabajando en conjunto desde nuestra Comisión de Moralización Regional Amazonas, estamos uniendo fuerzas para dañarle la fiesta a los corruptos, como lo ha expresado el señor Contralor. No obstante, el reporte del Instituto Nacional de Salud es preocupante porque indica que el primer caso de COVID-19 se presentó el 17 de abril, siendo uno de los últimos territorios en registrar el brote. Y ahora los casos están disparados. Uno de los fallecidos es Antonio Bolívar, protagonista del abrazo de la serpiente. Juan Guillermo. Lili, buenas tardes a ustedes y a mis compañeros de mesa, a todas las personas que nos escuchan ahora en la Radio Nacional de Colombia. Antonio Bolívar falleció por el precario sistema de salud en Leticia y luego de ser víctima del paseo de la muerte. El pasado 30 de abril perdió la vida, tenía 75 años y a este indígena del Amazonas, a quien vimos desfilar por varias alfombras rojas incluso de los premios Oscar en el año 2016, le debiremos siempre agradecido, Lili. Sí, lo que vivió Antonio Bolívar, protagonista de la película El abrazo de la serpiente, lo cuenta su hijo menor, Cristian Bolívar, a quien todo bajo control lo logró contactar. Su triste relato por la pérdida de su padre nos conmueve a todos. Llegando a la casa, mi papá temblaba, se curiciaba de frío, salió frío. Antonio Bolívar murió contagiado de coronavirus. Nunca pudo ingresar a la unidad de cuidados intensivos y tampoco contó con un respirador. Esto nos relató su hijo del drama para ingresarlo al hospital. Nosotros llamamos a un amigo y el amigo nos dijo que la ambulancia, sí, que él mandaba la ambulancia y todo eso. Y la ambulancia nos llegó a las seis de la tarde y dije, traje el hospital, la clínica, nos vieron a las nueve de la noche. A esta hora mi papá fue ingresado a la sala de urgencia del hospital San Rafael. Es definitivamente el paseo de la muerte en la salud. Antonio Bolívar dejó a su familia con buenos recuerdos. Sería la malicia indígena, pero no la maldad. Y su sonrisa perdurará por siempre en la memoria. Esto no lo dice Cristian, su hijo. Él siempre fue una buena persona en el sentido de los consejos. A todos le miraba a su lado bueno. Casi no tenía alta maldad y las personas por lo general tienen. Él no tenía maldad. Él es una persona que a todos le pasaba risa. Es una persona muy alegre. En Puerto Nariño y en comunidades como Las Chorreras, en el Amazonas, no hay puestos de salud dotados para atender pacientes con coronavirus. En todo bajo control de la Contraloría General de la República, donde la ciudadanía tiene un papel destacado, establecimos comunicación en Las Chorreras, Amazonas, con el cacique mayor Manuel Safiamma, del pueblo Huitoto, una zona donde están todos los indígenas. Allá no ha llegado el coronavirus, pero hay temor. Nosotros, las autoridades tradicionales de la zona, estamos atentos, cuidando para que no entre ese virus acá para el bien de los niños, de los adultos, de toda la población de las ICAS. Dice el cacique Manuel Safiamma que no han recibido ayudas del gobierno en La Chorrera, allí en Amazonas. Y si no los cuidamos, pues ¿qué pasará con ellos? Lanzamos este SOS por los indígenas del Amazonas, como dice el cacique Manuel. Como amazonense, pues preocupante en Leticia, que mis paisanos, pues ya están vencidos en ese punto del trapecio. Y en el momento, pues nosotros acá estamos esperando toda esa ayuda presidencial para los adultos, para los niños, para los estudiantes. Y no hemos recibido hasta este momento ninguna clase de apoyo presidencial. Con todo este panorama, la ciudadanía reclama acciones por parte del gobierno nacional. Harold, ¿la crisis de la salud es más evidente en el Amazonas? ¿Qué cree? Pues Lili, muy buenas tardes. Pues le cuento que ha habido algo determinante ante las investigaciones adelantadas por la Superintendencia de Salud, pues logró la intervención del Hospital San Rafael en Leticia, cosa que ya viene haciendo en otras regiones del país. La Super Salud comprobó que ese centro médico no garantiza servicios accesibles, oportunos, continuos y seguros. Y mire, se identificaron fallas de tipo administrativo, financiero, asistencial y jurídico, generando un riesgo para la vida de los pacientes. Por esto fue intervenido por un año. Pero, Ave María, ¿qué ocurra esto en plena pandemia? Pues imagínese, el reporte de la Superintendencia es muy preocupante. Según la radiografía que tiene en ese hospital, se cuenta con unas deudas que ascienden a 12.380 millones de pesos. Las cuentas por cobrar, muchachos, superan los 9.000 millones, lo cual deja un déficit. Así, haciendo cuentas muy rápidas, serían de 3.000 millones de pesos. Lo que quiere decir, y con el recaudo del 100% de sus deudores, ese centro asistencial tendría como salir adelante, y menos en este momento. ¿Cómo le parece, Harold? ¿Cómo le parece esa locura en Amazonas? Increíble que eso esté pasando en nuestro país, ¿no? Pues, le cuento que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, asumió el reto quizá más difícil en este momento de la pandemia. Y es salvar la vida de cientos de personas que están en riesgo en el Amazonas, que todos los días vemos que es donde crecen las cifras de contaminados o de contagiados por el COVID. Hasta el momento se determinó que la nueva EPS, repito, la nueva EPS, será la operadora en el Hospital San Rafael de Leticia. Esa nueva EPS que en algunos lugares del país sigue salvando a la población o asistiéndola cuando algunas EPS fallan en su funcionamiento. Increíble, Harold. Increíble, de verdad, que el Hospital San Rafael de Leticia tenga esa situación y que la Superintendencia de Salud lo haya tenido que intervenir. ¿Cómo le parece? Precisamente esa nueva EPS es el salvavidas que ahora le está poniendo el gobierno para tener un correcto funcionamiento al Hospital San Rafael en Leticia. Esto fue lo que dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Los desafíos más importantes son poner en funcionamiento el hospital. Ya se realizó una intervención, entonces ahora viene todo el apoyo que podamos dar desde el Ministerio de Salud con provisión de respiradores, de elementos de protección personal, también con los protocolos. Bueno, además, Harold, el presidente Iván Duque y su gabinete fueron entutelados. Así es, Lili. La tutela fue interpuesta por Ramón Esteban Laborde Rubio, procurador 29 Judicial Ambiental Agrario del Amazonas, y esta fue coayudada por el médico César Mauricio Díaz Rojas, quien durante más de 30 años ha laborado con las etnias indígenas. También por el empresario Julián Benjamín Clavijo Cárdenas y William Yucuna, médico y autoridad tradicional del Amazonas. Pues ha habido, como les estamos diciendo, algunos avances por parte del gobierno. Enviaron cinco ventiladores y una ambulancia, pero todavía falta más en esta región del país. Bueno, compañeros, cerramos ese dramático caso del Amazonas. La denuncia está impresionante y la verdad queda uno aterrado.